El enfoque preventivo es una característica del trabajo que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele, todo con el propósito de garantizar el bienestar de la población. Ante los fenómenos atmosféricos que se han pronosticado para los próximos días, la Comisión Nacional de Protección Civil ejecuta diversas acciones para proteger a la ciudadanía y evitar tragedias. Estamos disponiendo de todo el personal y de todos los recursos necesarios para mantener un monitoreo constante. En el marco de esto, también comentarle, hemos hecho un total de 252 inspecciones en zonas críticas que nos está permitiendo ya tomar acciones muy importantes para reducir el riesgo de desastre. A partir de la información que proporciona el mapa de riesgos, se han podido realizar acciones puntuales que contribuyen a tener listeza operacional para actuar de forma oportuna. Tenemos ya 100 albergues preequipados que ante una situación crítica, ya sea por eventos geológicos o por eventos hidrometeorológicos, nos permitiría albergar un promedio de 7 mil personas. Tenemos un albergue activo, le cuento, tenemos un albergue activo, 17 personas albergadas, que obviamente suman cuatro familias albergadas y es en el Departamento de La Paz. El funcionario enfatizó que el trabajo unificado con las comisiones de protección civil ha permitido contar con los equipos necesarios en diferentes puntos del país. A partir del Plan Nacional de Contingencia, denominado Plan Invierno 2023, cada comisión departamental y municipal de protección civil está obligada a hacer su plan particular. ¿Por qué? Porque cada zona geográfica del país tiene sus escenarios propios de riesgo. Esta es una muestra del esfuerzo que hace el gobierno del presidente Bukele, trabajando sin descanso para cuidar la vida y el patrimonio de los salvadoreños. Gracias por ver el video.